Porque el perfume de tu piel Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada De casarse con la mañana y no se nada, no se nada Unos dicen que la vieron ir a la capital que será de mi Crescita mi cholita va, ella va a sufrir, yo voy a morir Si, si la ve, dígame que la quiero ver Que regrese de donde esté, piense que ya yo moriré Si, si la ve, dígame que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Ítalo y Máximo González Allá en New Jersey Son tropical Música Música Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada De casarse con la mañana y no se nada, no se nada Unos dicen que la vieron ir a la capital que será de mi Crescita mi cholita va, ella va a sufrir, yo voy a morir Si, si, si la ve, dígame que la quiero ver Que regrese de donde esté, piense que ya yo moriré Si, si la ve, dígame que la quiero ver Que regrese de donde esté, piense que ya yo moriré Música Fabiola Campaña Con el sabor de Pibuave Record Junto a Son tropical Música Si, si, si la ve, dígame que la quiero ver Que regrese de donde esté, piense que ya yo moriré Si, si la ve, dígame que la quiero ver Que regrese de donde esté, piense que ya yo moriré Música Son tropical Música 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 Rey Producciones Música 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 Música